¡Comenzamos la receta! Huevos rellenos de jamón de york Lo primero que vamos a hacer va a ser echar un litro de agua a la jarra, sin ningún accesorio Y vamos a poner el cestillo con 6 huevos Lo metemos y sacamos el cubilete este y vamos a cerrar Vamos a cerrar y vamos a programar el menú vapor Vamos a bajar el tiempo y vamos a poner 10 minutos Así, tal cual, 120 grados, velocidad 0 Porque el vapor no tiene velocidad, así que comience Vale, ya he terminado de cocer los huevos Vamos a abrir y sacamos y los vamos a dejar que enfríen Vale, y los pelamos Vale, ahora quitamos la jarra, la vamos a lavar Vale, y vamos a poner cuchillas Vamos a triturar queso y jamón de york Bueno, ponemos cuchillas como os he comentado Y vamos a usar 75 gramos de queso filadelfia Bueno, el que tengáis tipo filadelfia Vale, queso blanco Y vamos a usar 150 gramos de jamón de york En taquito, en loncha, como tengáis De todas maneras, voy a dejar los ingredientes anotados Vale, como siempre Vamos a bajar Y vamos a atribuir Vamos a acatar Y vamos a poner 30 segundos Velocidad 8 Y ahora, cuando acabe, vamos a añadir las yemas Bueno, pues que empiece Vale, ya he terminado Y ahora vamos a mezclar Con las yemas Las yemas de los huevos Vamos a dejar alguna para decoración Vamos a bajar primero un poquito los restos Vale, vamos a mezclar un poquito Bien, como vamos a volver a circular con la yema Vamos a dejar Vamos a coger una yema Vamos a reservar Para la decoración Y de lo demás lo vamos a echar Vamos a cerrar Vamos a dar un golpe de turbo Vamos a cerrar Vamos a cerrar Y eso sí, vamos a dar un golpe de turbo Vamos viendo que tampoco quiero que se deshaga toda la yema Quiero que queden unos trocitos pequeñitos Bueno, el Este de aquí donde pone pulse Es para turbo Vale, así mira Vamos a dar unos toques Vamos viendo Y vamos viendo a ver cómo está Vale, ya está Pues ya no la quiero más picadita Así que voy a sacar La voy a reservar para rellenar los huevos Bueno, pues ya tenemos todo preparado Para rellenar los huevos He puesto una bandejita con una camita de lechuga Vale, los voy a ir colocando encima Los voy a ir rellenando Así Que esté rellenito bien El huevo Ya los hacéis a vuestro gusto Si os sobra Podéis tener relleno para sandwich Por ejemplo Bueno, yo los voy a ir rellenando así Vale Y los voy a ir colocando aquí en la Y en la bandejita Vale, los voy a rellenar todos Y seguimos Ya los tengo rellenos Así que me ha sobrado un poquito Lo voy a dejar guardado para sandwich Y ahora vamos a decorar Con la misma yema que teníamos antes La vamos a decorar así Un poquito Y nada Y ahora A desligerar Con la misma yema Quereis también echarle Si le voy a poner unas luchitas de jamón de york Que tenéis cortada en tiras Se las voy a poner Si tenéis más luchas de york Cogeis unas tiras Las cortáis ¿Ves? Así Y las vamos a enrollar Vamos a ir enrollándolas Pero voy a encender la luz A la campana Ahí Las vamos a enrollar así Y las vamos a poner aquí dentro Así Cortáis Cortáis más tiritas de jamón de york Como yo había tenido sobrado de antes de... ¿Veis? Así Para que lo apoyáis bien Así bien en el huevo Vale, pues las sigo poniendo Y os enseño Pero que ya están terminados Como veis Como quedan Queda bonita decoración Está muy bueno la verdad Voy a apagar un poquito a ver si lo veis mejor Y os enseño Y bueno, pues esta es la receta de hoy Está muy bueno De nada, espero que os guste Y os veo en la próxima receta Chao